Uuuuh, bueno en el día de hoy chicos, como faltan pues algunos días todavía para que comience ese partido entre Ecuador y Colombia y si no hay ningún tipo de inconveniente estaremos con la previa, con algunos onces y cosas así antes, en el día de hoy, 14 de octubre, bueno quería seguir haciéndome un poco eco de lo que se ha comentado en torno a Kendrick Paez y lo que vamos a hacer en este vídeo es ir, bueno, mirando pues alguna prensa internacional, Diario Az, también el Diario Olé y algunos otros para ver un poco, bueno, que han escrito sobre la joyita de Ecuador sobre el jugador más joven en la historia de las eliminatorias sudamericanas de cara a un mundial en anotar gol Diario Az, por parte del periodista Héctor Pérez, escribía lo siguiente Kendrick Paez hace historia con Ecuador, futbolista de 16 años, fichado hace unos meses por el Chelsea se convirtió en el jugador más joven en marcar en las eliminatorias sudamericanas ante Bolivia Félix Sánchez tiene muchos motivos para estar contento desde su llegada al banquillo de Ecuador con un proyecto en el que Gustavo Alfaro estableció ciertas bases el mayor tesoro que hay en la tri se encuentra con la generación de futbolistas de la que dispone el país un elenco que pese a su juventud tiene muchos motivos para soñar y aunque en Qatar dieron unas primeras pinceladas a nivel mundial de lo ilusionante que puede ser para ellos el presente y futuro es en Sudamérica donde más tendrán que demostrar para luchar por todas aquellas citas internacionales que les hagan volar lo más alto posible si de por sí la lista de nombres ecuatorianos puede ser amplia y hay una constante de jugadores que se van añadiendo a la causa de la selección el nombre más llamativo de todos es el de Kendrick Paez el joven futbolista independiente del Valle fichado hace unos meses por el Chelsea ha vivido un 2023 en el que su calidad se ha puesto por delante de cualquier situación en la que su carrera pedía más calma pese a sus 16 años la precocidad que ha mostrado le ha llevado a jugar mucho, muchísimo y aunque el fútbol no dispone de una línea en recta y en ocasiones es como una montaña rusa en el rendimiento de los que lo practican el de Guayaquil parece hecho para ir marcando su nombre en la historia su último logro se ha desarrollado en Bolivia, en La Paz un escenario en el que siempre es complicado destacar y donde los factores externos hacen que cualquier situación pueda llevar al límite con tan solo 16 años y 161 días ha puesto su nombre en la historia del continente al convertirse en el jugador más joven enmarcar en las eliminatorias sudamericanas el gol, lejos de ser una genialidad, sí volvió a remarcar su capacidad para aprovechar los espacios demostrando que su capacidad para finalizar las jugadas también tiene un margen de mejora amplio con un zurdazo dentro del área el fútbol sudamericano se puso otra vez a sus pies lejos quedan ya los nombres del paraguayo Gustavo Nefa y el uruguayo Eladio Benítez que hasta entonces ocupaban los dos primeros puestos en Ecuador hay una estrella en ciernes o al menos todo apunta a ello en una balanza donde las prisas no pueden ir por delante de la paciencia Kendrick Paz parece dispuesto a hacer desaparecer cualquier tipo de duda para que su carrera sea un éxito y hay que repetirlo solo tiene 16 años bueno, esto escribía el periodista Héctor Pérez para el diario Az me gustó mucho el artículo, aunque hubo una parte donde no estoy de acuerdo cuando dicen lo de el gol lejos de ser una genialidad sí volvió a remarcar su capacidad para aprovechar los espacios para mí sí es una genialidad, porque sobre todo el control que hace con pierna mala, o sea, con la pierna derecha que ya le da una ventaja sobre su adversario o sea, es muy complicado o sea, hacer ese control con ya orientándotela en carrera con pierna mala a mí me parece una genialidad, sinceramente y luego la definición es impropia, porque igual a lo mejor otro futbolista, pues después de haberse pegado esa carrera ya de estar un poco cansado pues igual el defensor le podría haber alcanzado o estar un poco fatigado y haber definido a las nubes bueno, diferentes cosas entonces para mí sí es una genialidad aunque para el periodista Héctor Pérez comenta que, bueno, que no bueno, vamos ahora a TIC Sports donde, bueno, vamos a leerlo esto un poquito más rápido para pasar al diario LED donde hay bastante que comentar porque le han escrito dos artículos Kendri Páez esto en TIC Sports la joya de Ecuador el más joven en marcar en todas las eliminatorias el delantero formado en Independiente del Valle se transformó en el futbolista más joven bla 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 bueno, en realidad no es delantero pero bueno, vamos a dejar eso aparte comenta, bueno, eso que se convirtió en el más joven en la altura de la paz Páez rompió los libros de récords jugador más joven en convertir gol en toda la historia de las eliminatorias mundialistas de la Comebol la nueva estrella ecuatoriana encaminó a su selección a la victoria en el final del primer tiempo donde enfrentó al arquero Vizcarra y definió con mucha tranquilidad para poner el 1-0 a su vez también es el más joven en marcar en un Mundial Sub-20 en debutar y anotar con la selección mayor de Ecuador y en asistir en eliminatorias sudamericanas además Kendri estuvo muy cerca de ser el jugador más joven en anotar en eliminatorias a nivel mundial no pudo superar el récord de Ebrima Ebow Silla jugador gambiano quien anotó por primera vez con 16 años y 50 días en el año 1996 contra Liberia que por cierto hago un pequeño inciso este dato lo dio Mr. Chip Alexis supongo que de ahí lo habrá sacado Taze Sports continuamos leyendo el oriondo de Guayaquil debutó en el Matagigantes y fue comprado por el Chelsea de Enzo Fernández se podría haber dicho el Chelsea de Molses Caicedo aquí también hago un pequeño inciso bueno ya no interrumpo sigamos leyendo por 20 millones de euros donde se unirá después de cumplir 18 años en verano 2025 marcar un gol en la selección es un privilegio para mí para mi carrera gracias a Dios se nos dio ahora es enfocarnos a lo que se viene a seguir entrenando nada está ganado todavía y ahora vamos a por Colombia expresó el autor del primer tanto de la noche en Bolivia post partido bueno ese es el artículo de Taze Sports y ahora ya pasamos a lo que es el diario OLE donde vamos a el primer artículo y dice lo siguiente Kendri Páez ¿cuánto tardaron en convertir para sus selecciones otros cracks como Messi, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé? la joya ecuatoriana anotó su primer gol con la tria a los 16 años dejando atrás a varias figuras del fútbol un gol histórico fue el que marcó Kendri Páez en la victoria frente a Bolivia por eliminatoria el ecuatoriano fue el más joven en toda la historia de las eliminatorias Páez está rompiendo récords constantemente por su juventud e incluso supera varios cracks mundiales con las marcas que está consiguiendo el hacer gol con la selección con menos de 20 años no es algo usual ya que no todos los jugadores debutan tan jóvenes y no son muchos los que logran convertir dentro de los jugadores que lo han logrado están Cristiano, Neymar, Messi, Mbappé o Erling Haaland 5 cracks lograron debutar como goleadores con sus países teniendo menos de 20 años pero ninguno lo hizo tan joven como Kendri algo para destacar es que el tricolor anotó su primer gol en un partido oficial al igual que Cristiano, Mbappé y Haaland ahora la pregunta es ¿cuántos años tenían Ronaldo, Mbappé, Haaland, Neymar y Messi cuando convirtieron por primera vez con sus selecciones? Cristiano Ronaldo la capacidad de goleadora del delantero portugués es admirada alrededor del mundo y en Portugal es un ídolo por los 125 goles que tiene con la selección el primer gol de CR7 en su país se dio el 12 de junio de 2004 durante el primer partido de la Eurocopa frente a Grecia el cual perdieron los lusos por 2 a 1 en aquel entonces el exjugador del Real Madrid tenía 19 años de danza con la que ya se veía su potencial o sea que ojo 3 años más joven anotó Kendri Paez que Cristiano Ronaldo que es el máximo goleador de la historia de todas las selecciones ojo con ese dato Leo Messi el crack argentino tuvo una erosión muy rápida en el fútbol su debut con Argentina se dio con 18 años Messi tuvo que esperar 6 partidos hasta convertir su primer gol con la Luis Celeste esto se dio el primero de marzo de 2023 bueno perdón del 2003 ahí me comí el 2 cuando el argentino tenía 19 años le convirtió en la derrota 3-2 frente a Croacia en un amistoso disputado en Suiza o sea que lo mismo o sea 3 años más joven anotó Kendri con Ecuador con su selección antes que Leo Messi Neymar las grandes actuaciones que tuvo Ney en el Santos lo llevaron a la selección de Brasil siendo muy joven su debut goleador con la canariña se dio cuando apenas cumplía la mayoría de edad en un amistoso frente a Estados Unidos que se disputó el 10 de agosto de 2010 Ney hizo su primer gol con tan solo 18 años aquel encuentro terminó 3-2 a favor de los brasileños o sea que Kendri pues dos años más joven anotó con Ecuador antes que Neymar y faltan ahora Kylian Mbappé y Erling Haaland Mbappé el francés logró logró tiene a Países Bajos como una de sus víctimas favoritas este viernes le anotó un doblete en la victoria 2-1 de Francia por clasificación a la Euro los goles llevaron al recuerdo de que Mbappé convirtió por primera vez con su selección frente al mismo rival el 31 de agosto de 2017 el jugador del PSG anotó en el 4-0 a favor de su país con 19 años o sea que lo mismo 3 de diferencia junto a Kendri y por último vamos con Erling Haaland el androide viene rompiendo todos los récords por su olfato goleador que le ha permitido tener casi la misma cantidad de goles que partidos jugados en el ámbito de selecciones no ha sido diferente ya que el noruego tiene 27 tantos en 27 encuentros el primero de ellos siendo el 4 de septiembre 4 de septiembre de 2020 cuando tenía 20 años 4 años más joven anotó Kendri que Erling Haaland y bueno me falta otro artículo pero veo que ya llevo 11 minutos así que creo que lo voy a dejar que bueno es un poco hablan un poquito así de de su historia la verdad es que si me hubiera gustado leerlo pero es que ayer hice un vídeo de 20 minutos y bueno a alguna gente le gustó a otras personas dijeron sabio quizás es un poco excesivo que estés hablando tanto tiempo bueno lo voy a ir haciendo un poco como me vaya surgiendo vale el tema de la duración de los vídeos si me nace hacer un vídeo de 20 minutos o de 30 pues lo voy a hacer y si veo que es innecesario que me lo pueda ahorrar que no hace falta pues lo seguiré haciendo de 10 minutos más o menos que solo hacer los vídeos pero interesante el artículo si quieren se lo dejo para que lo lean se llama La increíble historia de Kendri Paz el flamante goleador más joven de las eliminatorias por el diario de Argentina y nada pues espero que les haya gustado este vídeo si es así pues ya saben que pueden dejar su like suscribirse todo ese tipo de cosas que estoy regresando con el contenido y estoy bastante motivado creo que se me nota en la voz también que estoy ilusionado con ganas y eso también es importante para transmitirlo a todos ustedes y nada muchísimas gracias por cierto el vídeo de ayer fue muy bien la verdad les agradezco inmenso el apoyo que ha tenido ese vídeo y se los dejaré por aquí si quieren revisarlo que también es hablando de Kendri y nada más muchísimas gracias a todos y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuaterianas que a todos siempre les vaya de maravilla